...que la relación entre suicidio, aislamiento y enfermedad mental van de la mano. Durante el año 2018, cuatro personas han fallecido en las cárceles del puerto. Hemos acompañado a los familiares que nos preguntan, bueno, ¿y qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos constancia de que por lo menos una de esas muertes fue por suicidio. Y también hace escasas semanas, en Puerto 1, fallecía otra persona por un suicidio. Por lo tanto, quiero recalcar que los problemas de salud mental y aislamiento son condición sine qua non de la tasa de suicidios.